Con permiso. Adelante. Por favor. Estás en casa. ¡Sara! ¿Qué haces? ¡Baca! 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 Mis piernas temblaban como si tuviese al mismísimo demonio. No creo que quieras ver esto. ¡Baca! 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 ¡No me gustan los escándalos en mi casa! ¡No me gustan! ¡Baca! 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 No me voy a convertir en ningún asesino. Está dispuesto a hacerlo por su familia. ¡No! ¡No lo voy a hacer! Nadie se hizo perverso sueltamente. El sufrimiento de unos es la diversión para otros. Ninguno de los dos se está divirtiendo. Papá. Hijo. Quiero volver a casa. Mi mamá está llorando mucho. No te preocupes. Se le está pagando el tiempo. Ya vamos a estar juntos, hijo. Escasitamente me dejaron hablar una palabra. Y me fueron sacando. ¿Cómo así que tras de que se deja sacar no me averigüen? No le averigüen nada. No es que Vicente no me dijo ni una sola palabrita. ¿Qué, Miguel? Ay, papá. Le tengo una posible solución. ¿Qué? ¡Baca! Dijiste que tu mamá te cogían brazos. Y que tu mamá te apoyaba. ¿Qué te pasa? Soy yo. Mamá. Camila 3 El